Muy bien, pues me da mucho gusto que estemos acá participando de estas actividades de metafísica. Y allí todos vemos la presentación y demás, ¿verdad? Pues estamos en Hermosillo, Sonora, México, llevando a cabo este estudio metafísico que es, se trata de nosotros, todo es hacia adentro, una actividad de estudio metafísico es meternos a las profundidades de nosotros, es un universo completo y eso es justamente de lo que se trata metafísica, de que nosotros entre más profundo lleguemos, rompemos capas, cristalizaciones, limitaciones, pensamientos discordantes, traumas, si podemos llegar a las capas más profundas, ahí es donde se encuentran todos esos hilos, digámoslo así, o cristalizaciones negativas, que es necesario trascender. Para eso es justo que estamos acá en esta vida, en la posibilidad de hacerlo. Y bueno, todo este estudio metafísico queda grabado en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan estudiarlo y seguir adelante con todo esto cada vez más. Entonces, vamos a adentrarnos en el despertar del ser interior. Eso es un momento único que ha estado esperando dentro de nosotros muchísimo tiempo. Nosotros hemos venido a esta vida, digámoslo así, muchas veces. Y este cuerpo que nosotros tenemos es como un vehículo. Tú tienes un auto en este momento, pero cuando venga el próximo año, pues viene un auto nuevo modelo y te lo compras, te subes ese auto y andas en ese auto y cambias. También tu ropa. Cuando la ropa deja de ser utilizable, la cambias. Así también el cuerpo que tenemos ahora es que nos sirve, cumple su propósito, pero eso es como un chip. Nosotros en realidad somos el chip del teléfono celular, que va cambiando. Cambiamos de equipo, pero la esencia se mantiene. Así hemos venido a muchas ocasiones, con el objetivo de que podamos desenvolver autoconciencia. Es la conciencia de nosotros mismos. Cuando nosotros logremos comprender esa conciencia, es que nosotros vamos evolucionando. Eso ocurre, digámoslo así, por el desarrollo del ser humano. Dicen los tibetanos, que son los que más conocen este asunto, que son 777 vidas las que el ser humano toma para lograr la maestría de la vida. La verdad es que yo creo que ya lo superamos, esas 777 y apenas vamos ahí viendo, ¿verdad?, de este aprendizaje que nos corresponde. Pero el gran asunto es desenvolver el ser interior. Ese es el llamado Cristo interno. Es el llamado Buda interior. Es el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Iluminado, el Mahatma interior. Entonces, nosotros, si podemos ver esta lámina de la presencia yo soy, nosotros estamos justamente enlazados en tres partes, ¿verdad? En la parte superior está el espíritu. En la parte de en medio se encuentra el alma y más abajo se encuentra el cuerpo. Entonces, nosotros somos una trinidad de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo somos? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la fuente de vida, la esencia. Es un poder muy grande. Esa fuerza tremenda necesita un transformador que es el alma. El alma lo que hace es que tomas toda esa fuerza, esa energía y la dosifica para que llegue entonces al cuerpo. Y en específico a donde llega, a los 17 días de la concepción del ser humano, es en el corazón y el corazón es el primer instrumento que se empieza a formar dentro del cuerpo humano. Y a los 17 vidas ya hay una chispa de vida original allí. Esa chispa nos mantiene, conforma todo un cuerpo dentro del vientre de nuestra madre. Y pasados más o menos nueve meses, estamos acá, entramos a esta vida y el que le reporta justo que al nuevo ser, que está listo el ser para salir, es los pulmones, son los pulmones. Los pulmones dicen, ya estoy listo para respirar. Y entonces hay un proceso increíble allí, donde el ser humano deja de estar en líquido, apniótico y pasa justo a poder respirar y utilizar esos pulmones. Por supuesto, podemos hablar horas y horas de esto, lo más científico que podamos, pero sin lugar allí hay un milagro de la vida. Y que siga ocurriendo eso, pasados los años, dentro de nosotros. Pero la esencia se mantiene, el corazón como nuestro centro de energía. Y los pulmones que nos hacen justo que nosotros podamos mantener esa vida acá. Entonces es un proceso el cual nos conecta, en este caso, con la vida. Cada vez que tú necesites conectarte con la vida, respira y piensa y siente ese latido del corazón. Y allí es justo la mayor técnica de respiración y de meditación en la vida y en la presencia que tú puedas lograr. El tiempo que tú puedas mantenerte en eso, digámoslo así, va a ser precioso. Porque cada vez que tú le pones tu atención a tu vida, tu vida se expande. Si tú quieres sanar una parte de tu cuerpo, un órgano, una tendencia dentro de las células de tu cuerpo, lo más importante es que pongas atención al núcleo, al centro de tu vida. Y el mayor tiempo que puedas estar, respirando y concienciando el latido del corazón. Entonces, ese latido nos da vida, ya nos mantiene aquí, pero muy, muy, bueno, quiero decirlo positivamente. La gente ordinaria no se da cuenta que tiene ese latido. No se da cuenta de todo este proceso que hemos sintetizado, pero que en realidad es muy poderoso y mantiene cuerpos de seres humanos del tamaño que les gusten, en etapas de la vida que nos gusten. Años, ni las pilas más caras duran tanto tiempo como la batería que tiene el corazón como centro energético y magnético pulsante de nuestra vida. Eso dicen los grandes maestros que iluminaría toda una ciudad por miles de años, con la energía que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, cuando le ponemos atención a esa vida, es como que hacemos un camino de vuelta. Ya salimos, exhalamos y ahora nos toca inhalar, ir hacia adentro y ver de dónde viene esa fuente de vida. Cuando el ser humano entra en esta etapa, empieza a descubrir que tiene un poder y ese poder es conocido como el Cristo interno o el ser interior. ¿Vamos? Entonces, la gente ordinaria se identifica y normaliza lo erróneo. Salimos y como salimos, ya hay cosas, discordia, la gente piensa, ah, todo es discordia, etcétera, etcétera. Se conectan con eso y entonces empiezan, digámoslo así, a andar errantes por el mundo, por la vida, sin regresar a su propia vida. Entre más te conectes tú con el exterior, necesitas hacer el hilo de vuelta, digámoslo así, hacia el interno. Es parte del proceso y todos vamos a tener que pasar por eso en algún momento de nuestra vida. Eso es justamente lo que narran las escrituras en el respecto del Jardín del Edén. El Jardín del Edén es el centro de la vida del ser. Y de allí se desprendieron dos seres, Adán y Eva. Adán, si ustedes ven su nombre, es ADN. Es justamente la forma, digámoslo así, la corporalidad humana. Y Eva representa todas las tendencias psíquicas, emocionales y mentales del ser humano. Tus pensamientos y sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos y los sentimientos son tentados a salirse del jardín, del Edén, del bienestar. ¿Cómo? Probando del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. O sea, es ver las cosas tanto mal como bien. Justamente las escrituras expresan que todos los árboles de ese jardín eran del bien. Todos, árboles de la vida, pues. Entonces, menos uno. Y cuando el ser humano entró a pensar medio bien o medio mal, ya entró a pensar mal. Y se sale de ese paraíso. El ser humano se auto expulsa de ese paraíso por identificarse con lo erróneo. Y justificamos eso. Decimos, ah, es que me hizo enojar esa mujer porque no me dejó pasar. O este proveedor, o este cliente, o este mi padre, mi hijo, mi hermano. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Nos enrolamos con eso y perdemos el paraíso. Perdemos el centro, ¿verdad? De ese origen de nuestra vida. Entonces, el ser humano se ha conectado por mucho tiempo con lo malo, lo feo o desagradable. Digámoslo así, el morbo. Es lo que llama la atención en muchas de las ocasiones. Y se enrola con eso discordantemente. Y entonces, se considera que no se puede hacer nada y se vive en la impotencia y en el pesimismo y la negatividad. Si ustedes preguntaran a alguien en una plática común, está enrolado en eso. Y es, digamoslo así, que esa persona necesita una salida. Pero como no conocen el planteamiento metafísico, pues en realidad hay una impotencia que se genera allí. Y se vive con ideas limitantes y creen no poder hacer nada al respecto. Entonces, por eso, muy fácilmente una persona nos gusta creer. Y es bueno creer, pero en realidad nadie nos va a salvar. Nosotros tenemos nuestra propia salvación en nuestro interior. Por eso, pues todos estos aspectos de la vida negativos, hay que hacerles decretos. Cuando ustedes vean que se están conectando con la negatividad. O están ocurriendo cosas discordantes o desagradables. Uno tiene que decirles, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. ¿Cómo es? No lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Son desde las cosas más pequeñas. ¿Qué sé yo? Que el bus no está pasando a la hora. No lo acepto, ni para mí, ni para nadie. ¿Para qué ponen la hora, pues? ¿Verdad? Si ahí entran a una habitación, rentan un hotel o una casa y está descuidada, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Es no normalizar lo negativo, lo feo, lo gacho. Es para levantarnos de allí y tomar acción, pues. Revelarnos ante esa discordia. Porque si lo normalizamos, sí nos va a seguir ocurriendo. Entonces, el metafísico empieza con esto. Y no nos enojamos con las personas. Simplemente es con las situaciones, es reprender la negatividad, si me hago entender. Obviamente a quien le toque, pues ni modo. ¿Para qué se crucen el camino de un metafísico que está en la búsqueda del bien? Pero uno tiene que ponerle así, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Fuera de aquí. Y hay que tomar esas actitudes para salir de ese hoyo. Es la salida, chicos y chicas del club. ¿Para qué? Para poder regresar a este principio interior. Cuando la gente se identifica con el imperfecto, ahuyenta la manifestación del ser interno y le impide actuar. Es necesario revelarnos para que después, dentro de nosotros, aflore el bien. Para que se manifieste la solución a esa situación. Un diagnóstico negativo de nuestra salud, no lo acepto. Ni para mí, ni para nadie, le quito poder. No te conectas con eso. Y empiezas a tomar eso. Una ausencia de provisión, o que parezca que el dinero no llega, no lo acepto. No lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, fuera de aquí. Lo conjuro a desaparecer. Todos los decretos que te sepas, lo borro, lo cancelo, etcétera, etcétera. ¿Vamos? El chiste es no dejarnos. El Cristo nace cuando una persona se revela ante la negatividad. Dice un gran maestro llamado Paramahansa Yogananda, que el mantra más poderoso es decir no. No, aprender a decir que no. En este caso, ante lo negativo. Todo lo positivo, gracias Padre, yo lo acepto. Para mí, para todos, etcétera. Ustedes se ponen, pues. Y hay también que bendecir y alabar el bien, para que eso se multiplique y se expanda. Entonces, estamos en este proceso de trabajo y nunca hay que decir estas palabras. Ya no las repitan, se las voy a leer, me voy a sacrificar. Ojalá valga la pena para que nunca más las vuelvan a decir en su vida. No puedo, no sé, te odio, qué feo estoy, me estoy muriendo, no tengo o nunca te lo perdonaré. ¿Por qué? Porque le impide al ser interno actuar. Tú con tu decreto estás ordenando qué es lo que va a ser la vida por ti. Y tú solito estás taponeando el bien de tu vida. Y al contrario, tú tienes que ponerte y decir yo puedo, yo tengo, yo sé, yo hago. Todo lo positivo, yo lo voy a lograr. Si hay algo que desconoces, no digas no sé, di. Qué buena pregunta, yo también quiero saberlo. Son ligeros cambios que van a ser, por supuesto, que nosotros nos pongamos en el bien y en la luz de nuestra vida. El juicio es algo completamente anticrístico. Es el mal uso de la energía que lleva a la fragmentación, transforma la vida en algo desagradable. Es pensar, sentir, hablar, lo tedioso, lo negativo, daña y entorpece el vivir. Tener juicio por las cosas, por las personas. Esa persona es una desgraciada. Esta otra cosa está mal. Esto no. Esto se trata de observar sin enjuiciar. No aceptar la negatividad, pero no vas a decir esa persona es mala. Simplemente no lo aceptas para tu vida. Pero no le agarras mala onda a la persona, no le guardas un rencor. ¿Por qué? Porque la realidad es que así como estamos viendo que nosotros nos estamos defendiendo, estamos cortando cualquier lazo negativo en nuestra vida, diría Jesús, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse. Estamos haciendo eso, haciendo un corte con todas esas cuestiones. Las personas comunes no lo hacen. ¿Y qué pasa? No solamente se dejan llevar por eso, sino que luego lo incorporan y son las que aceptan esas energías y actúan inconscientemente con todo eso. Ahí podemos aplicar también el decreto de que bendigo en bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver para que se envuelva en bien. Exactamente. Todo lo positivo que sepamos, todos los decretos positivos, los hacemos. Es muy importante conectarnos con todos los decretos, con los libros que tengamos, con el estudio. Si hay algo que necesita, que está acosándonos, perturbándonos, en ese momento te pones con tu heptario. Yo soy el bien, yo soy el bien, yo soy el bien. El etario es justo el sistema de cuentas como tipo rosario para hacer decretos, ¿verdad? Y te pones con primera persona presente y positivo. Yo soy el bien, yo soy salud, yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, yo soy entusiasmo. Yo soy amor. Exactamente. Entonces, es con las cuentas, digamoslo así, que lo puedes ir llevando a cabo esos decretos. Entonces, ya lo iremos practicando con todo esto. Muy interesante es este proceso justo del ser humano. Antiguamente se exploró muchísimo, porque el ser humano lo ocupaba así, el llamado kundalini, que es la energía que desciende a nosotros, toca su punto más bajo entre el ano y los genitales, y luego de allí, si bien le va, sube, ¿verdad? Y forma justamente dos corrientes de energía, una positiva y otra negativa, o masculina y femenina, que donde se van juntando forman los llamados chakras o centros energéticos. Y de ellos se desprenden otros centros ganglionares, y de esos centros ganglionares se desprenden otros circuitos, que es lo que ocurre con los chakras, son siete. Esos chakras ya están en el ser humano activos, porque ya se cumplió esa fase dentro del ser humano. O sea, el kundalini ya está dentro del ser humano. Lo que tiene que hacer y trabajar el ser humano es, sobre todo, trabajar del corazón hacia arriba, que son los llamados chakras angélicos. Entonces, en el corazón, que es donde se activa esta vida, cuando el ser humano empieza a tomar conciencia, se activan tres llamas. Una llama azul, que es un estado de conciencia, una llama, hay que saber que es una conciencia, que trae fuerza, entusiasmo. Una llama dorada, que trae sabiduría, entendimiento. Y una llama rosa, que trae amor. Así. Entonces, ustedes pueden hacer con su manita los tres deditos, el gordito, el índice y el medio. Y entonces, una llama, el gordito es el rayo rosa, el de en medio es el rayo dorado y el anular, ¿verdad? El de en medio es el rayo azul. Y ahora, júntenlos. Y ahora, van a tocarse con esos tres deditos el corazón y le van a decir, amado Cristo mío. Amado Cristo mío. Yo te amo y te bendigo. Yo te amo y te bendigo. Expándete. Expándete. Surge. Surge. Crece. Crece. Manifiéstate. Manifiéstate. Ante esta situación. Ante esta situación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y eso es lo que empieza a suceder porque la energía se empieza a elevar y cuando el ser humano empieza a utilizar el torrente sanguíneo, va más hacia arriba. Cuando el ser humano empieza a trabajar esto, es que se empieza a activar su actividad mental superior. Por eso, los chakras del corazón hacia arriba son los que ocupan más trabajo. Los otros ya están activos. Eso que ni qué pues. Pero estos son los que necesitamos trabajar más, que es justamente una llama triple. Entonces, ya saben su medio de comunicación con su ser interior. Si necesitan su llama triple, juntan sus deditos y le dicen, verdad, amada llama triple. Yo te saludo. Resuélveme este asunto. Sáname. Muéstrame el camino de la sanación. Muéstrame el camino de la prosperidad. Y que no me quepa duda. Y tu ser interno te va a ir dando mensajes con la vida. La vida es una constante. Sí, es cierto. Yo lo experimentaba sin conocer esto. Ya lo sabías. No, es que a veces en la iglesia no dicen, es que cuando María, la madre de Jesús, lo reflexionó en su corazón. Y luego yo diría en una situación así, bien difícil. ¿Cómo que me robaron el carro? Y yo le dije, a ver, a ver, ¿qué me dice mi corazón? Pero yo decía, mi corazón. Y hasta golpecitos le daba. Exacto. Sí, sí, sí. Y sí, sí, dije, ah, no tengo miedo. No se lo robaron. Es un poder muy grande. Háblenle, vean qué pasa. No me crean. En el momento. A veces es... No le crean tampoco a ella. Pruébenlo. Hay que hacerlo. Pruébenlo. No me olvidaré la respuesta. Exactamente. Así es como tú lo explicas. Yo también así empecé metafísica. Hablándole al corazón. Tiene un poder tremendo. Tiene un poder que no nos imaginamos, que no lo estamos utilizando para pronto. Allí es donde se activa la conciencia crística. Y se siente. Hay veces que sienten ustedes en meditaciones y demás ese corazón activo. El gran maestro que mostraba esto era Jesús. Jesús era Jesús de nacimiento, Yoshua. Pero cuando empezaba a hacer milagros, la gente empezaba a gritar, Mashiach, Mashiach. O sea, Mesías, ungido. Eso cuando pasó al latín, fue conocido como Cristus. Y en castellano, Cristo. Él se llamaba Jesús, pero como expresaba esas cualidades, Jesús el Cristo. Jesús Cristo, Jesucristo. En síntesis. Y es que Él muestra el camino. Esta lámina del Señor de la Misericordia expresa justamente esta llama triple saliendo del corazón de Jesús. Un rayo azul por un lado, un rayo rosa por otro lado. Y el rayo dorado. En la oriola de la cabeza. La mente es la que se activa allí. La llama triple. Y entonces decimos, el sagrado corazón de Jesús. Sí, por supuesto. Pero Él te está mostrando el camino también hacia ti. O sea, nosotros decimos, a Jesús dice que hacia Él. Pero no sabemos que Jesús quiere que lo veamos como espejo. Jesús eres tú. Acá, ha sido el miedo. Exactamente. Es un espejo. Exactamente. Cuando dice, yo soy el camino. Es, yo soy el camino. Ese es el camino. Porque tu ser, cuando tú lo activas, cuando tú lo aprendes dentro de ti, en primera persona y en presente es, yo soy. Es el nombre de tu ser. Es el nombre sagrado. Es tu nombre sagrado. Y por eso ha sido un nombre secreto. Todo el mundo lo tiene, pero nadie se da cuenta. Hasta que una persona lo activa. Y ese es el nombre de tu ser divino activo. Entonces, es así. Por eso ustedes ven en la lámina a Jesús como en un espejo. Porque el rayo azul sale por el lado derecho y el rayo rosa por el lado izquierdo. Porque son ustedes. En espejo, pues. O sea, es el reconocimiento que tomamos en eso. Justamente, todo mundo tiene su ser interno. El gran asunto es que quienes lo tienen encapsulado, lo tienen dormido. ¿Por qué? Por angas o mangas necesitan este conocimiento para que empiecen a activarlo y a usarlo. Empiecen a hablar con su propia vida, que es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra existencia. Como todos tenemos el ser interno, nos concierne conocerlo, concienciarlo, comprenderlo y percibirlo. Entonces, es muy importante estudiar todo esto. Pero ustedes pónganse con libertad en sus sitios a sentir ese ser interno. Dicen, el amado ser interno, háblame, muéstrame el camino. Y van a ver qué es lo que empieza a pasar. Y empiezan a comprender cómo ese ser interno les inspira, les da guía, les resuelve situaciones. Y es justamente que nosotros necesitamos conciencia. Conciencia de lo visible y conciencia de lo invisible. Lo invisible, por más que no lo veamos, existe. Ustedes piensan y están teniendo pensamientos aunque no se les vean. Que salen de su cabeza algo, pues. Sienten, aunque no se les vean, esos sentimientos. Ese mundo existe. Es el mundo invisible o metafísico. Y allí es, por supuesto, en esa frecuencia tan alta, porque entre más alta la frecuencia se dejan de observar los objetos, es que ocurre justamente el mundo invisible de las cosas. Entonces, lo que necesitamos saber es el deber ser de las cosas. Cada cosa tiene su deber ser y el Cristo actúa en el deber ser de cada una de las cosas. O en el llamado Dharma. Para lo que está hecho cada cosa. Entonces, en nuestro trabajo tiene que venir la prosperidad, el suministro, el servicio hacia los otros, el querer poderles conocer más, servirles más. Y esa es la actitud verdadera, crística. Si alguno de ustedes es vendedor, hay algo que les gusta a los vendedores. Más que otra cosa. Yo les podría decir más que el dinero. Y ya estoy yéndome fuerte, fuerte. Un verdadero vendedor lo que le encanta es conocer a las otras personas. Son, ¿cómo decirles? Socialites. Pues les encanta estar ahí viendo, conociendo nuevas personas, entrevistándolos, preguntándoles, hablándoles. Y que también les conozcan esas personas a ellos. Entonces, tenemos nosotros que saber que dentro de nosotros hay un, toda situación tiene un deber ser. No, cuando no lo encontramos es cuando la pasamos mal con las cosas. Y es necesario que nosotros transformemos esas situaciones para bien, por supuesto. Y invocar las cualidades superiores. Cuando una persona se cierra a conocer su ser interior, este mismo ejerce presión sobre el yo personal para que despierte. Una persona ya muy negativa, muy pesada, que ni por angas o mangas. Entonces, es donde la vida enseña del modo duro. Y ocurren, digámoslo así, cosas que obligan sí o sí a que el ser humano despierte. Diríamos que toque fondo. Y cuando llega en ese tipo de situaciones de tocar fondo, es cuando te tocas a ti mismo. Porque en el fondo, pues está ese ser interior. Ese ser interior. Perdonen que lo ponga tan dramático, pero cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden. Cuando todo lo peor que te pudiste haber imaginado sucedió. O está sucediendo. O está sucediendo y te quedaste prácticamente sin nada. En realidad, no te quedas sin nada. Te quedas con tu propio ser interno. Y tú y ese ser interno, de aquí para el real, de aquí para el bien. Son la resurrección y la vida. Ese es justamente lo que nosotros hacer. Necesitamos hacer. Muy importante. No es necesario que nos ocurran esas cosas. Ustedes por eso estudian ya metafísica. Porque pueden, desde donde están, llevarla con ese ser interno hasta el real, al infinito y más allá. A la conciencia divina. A lo superior. Pero las personas que sí están muy, muy, muy pesadas con todos esos asuntos. Necesitan esas circunstancias para en verdad conectar con lo que les está haciendo falta. Entonces, a veces es una bendición que tengan dificultades las personas para regresar a ese ser. Entonces, ¿no se construye a considerar como una escuela en las situaciones? Tenemos el curso de aprendizaje más tremendo. Tener carne viva. Exactamente. Un curso personalizado en nuestra vida, hoy por hoy. Entonces. Sale. ¿Mande? De ahí nuevamente se vuelve a elevar tu vida. Esto depende del karma y del plan divino que tengamos que cumplir. Muy importante. Hay karma positivo y karma negativo. A veces las cosas no son tan kármicas, pero sí tienen que ocurrir en nuestra vida para que venga ese despertar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cada uno de nosotros pues necesita hacer este trabajo a conciencia. A veces por una enfermedad o un problema, la persona busca desenvolver esos aspectos del ser. Busca una ayuda. Y hay veces que ya todos te cerraron las puertas, ya probaste todos los remedios, ya probaste todas las fórmulas. Y no más no, ya te toca trabajarlo metafísicamente. Muchos han llegado a metafísica justamente con causas perdidas. Herencias así. ¿Tú tienes que saber qué te dicen? ¿Eh? Cuando te dicen, de con los metafísicos, a ver qué te dicen. A ver qué te dicen ya, como por último remedio. Pero la realidad es que deberíamos ser el primero, ¿verdad? Porque si una persona empieza a trabajar con el ser, el ser te va a poner en tu canal de sanación. O sea, el ser puede sanarte de inmediato. Pero también, si tú necesitas otro tipo de influencia, lo que hace el ser es que te pone, como le pasó a un estudiante, tenía problemas hormonales toda su vida. Pero entonces, todos los médicos, de todos los costos, de todos los países, ninguno le podía dar solución. Hasta que conoció justamente al ser interno y su sanación del ser interno. Entonces, empezó a decirle, yo me entrego a la sanación de mi ser interior. Y por allí, no me pregunten cómo, le apareció un curso de alimentación de tal tipo. Le apareció un sistema de ejercicios específicos. Y los empezó a probar, a tomar. Y el cuerpo se empezó a ordenar solito. Es como si eso se lo hubieran puesto a la medida, de acuerdo a lo que esa persona necesitaba. Y así ocurre todo, todos los asuntos vía el ser. Él sabe cómo tú vas a poder lograr ese balance. Hay personas que el ser les habla a través de las otras personas. Entonces, cada conversación que tienes, hasta con un niño, un borrachito, que dicen que siempre dicen la verdad. Te revela cosas que tu ser necesita o te quiere decir por allí. Hay que estar atentos de las señales. Hay que estar atentos de las señales. Pero recuerden que eso es auténtico. O sea, a cada uno de ustedes les va a venir de un modo específico el aprendizaje que ocupan. Si ustedes ponen eso. Pero pídanle al ser que no les quede duda de eso que el ser quiere que ustedes sepan. Porque tiene caminos muy misteriosos. El ser de las personas también nos habla. Ustedes saben que, por ejemplo, los bebés que están a punto de nacer, le brindan la información del nombre que quieren tener o que van a tener en esa vida a la madre. Por vibración, porque la madre lo trae dentro. Y la madre es la que recibe esa información. Y entonces, es así. Le tiene que preguntar. Amado ser de este bebé, ¿cómo quieres llamarte? Y la vida les va a responder. Así le pasó a un estudiante que justamente se puso un día, ¿cómo se va a llamar? Ya había preguntado, dijo, ¿cómo se va a llamar? Estaba en una junta de trabajo y anotó el nombre de su bebé. Y entonces, pues se sacó de onda porque dice, no, pues no conozco a ninguno en mi familia que tenga ese nombre. O sea, no era una reproducción de algo cármico, por así decirlo, ¿no? Que a veces repetimos los nombres por karma. Yo soy Román Calápiz Quinto. Lo bueno es que no hay quinto malo. Entonces, ya con eso me salvo, ¿verdad? Entonces, pero ponerle el nombre tras nombre tras nombre, le vas jalando justamente la vibración del papá, del papá, del papá, del papá, del papá. Entonces, los nenes o los bebés, pues están ahí metidos dentro de la panza, pero su ser sí te puede hablar. Y te manda la información. Entonces, no se quedó contenta este estudiante con eso. Entonces dijo, pues a lo mejor yo estoy medio loca ya, ¿no? A lo mejor ya la metafísica me anda haciendo desvariar. Pero dijo un día, necesito reconfirmar. Pues, ¿qué va haciendo que uno de sus familiares le escribe por mensaje? No sé por qué, pero creo que ese bebé se va a llamar tal. Y le dijo el nombre exacto que ya había escrito. El ser busca medios para comunicarse. Le dio la reconfirmación. Y así tú puedes pedir reconfirmación. Si ya tienes mediacita estarudón, pídele reconfirmación y re que te recontra confirmación. Y vas a ver qué pasa. Muy interesante. Entonces, eso es justamente que nos va cada uno de nosotros. Necesitamos conocer a nuestro ser interno para ponerlo a trabajar. Él lo que más quiere es ayudarnos. Para eso está ese ser, ese ser divino. Ha venido justamente, a veces en un libro, estos libros como están dedicados al ser, tú lo puedes abrir así por vibración y donde te caiga, esa es la máxima de enseñanza que te corresponde. Ese es el pasaje que tu ser quiere que apliques. ¿Por qué? Porque ahí está condensado. También en las charlas de metafísica se condensa, digámoslo así, como todos venimos con ese propósito, se concentra la información que uno ocupa saber y tu ser, digámoslo así, te la está disparando y dispara y dispara y dispara por justamente el objetivo y el propósito que tienen estas actividades. Dice por acá, en una persona que le facilite la enseñanza y ese ser comienza también a activarse y a comunicarse con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa llama triple que nosotros tenemos en el corazón son estados de conciencia que vienen acá a usarse y a manifestarse. No basta con decir yo soy positivo, yo tengo entusiasmo, yo soy inteligente, yo soy amor, es salirnos y querer a la gente. Es siempre estudiar lo que, activar la sabiduría, pues. Es siempre actuar en bien, tomar una acción. Recuerden que es muy importante pensar, sentir, decretar y hacer. ¿Cómo es? Pensar, sentir, decretar y hacer. Y hacer es como el trámite. Si tú quieres ser próspero, tienes que pensarte próspero. Ya se visualizaron prósperos con dinero. Visualicen su cartera llena, su cuenta bancaria llena. ¿Ya? Ahora sentir. Sientan los billetes en sus manos, sientan los fajos. Sientan su cartera llena, sientan el peso. Recurran a su memoria y sientan el olor de esos billetes. ¿Ya lo sienten? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahí, gracias, padre. Luego, a decretar y podemos decir, yo soy. Yo soy. Abriendo todos mis canales. Abriendo todos mis canales. Para el suministro. Para el suministro. Ilimitado. Ilimitado. De dinero. De dinero. Y de toda cosa buena. Y de toda cosa buena. Gracias, padre. Gracias, padre. Y ahora, ya pensamos, sentimos, decretamos. Y ahora lo que toca es actuar. Actúen en lo que resta del día como en la actitud de una persona próspera. Disparenle los tacos a su compañero. Lleven a su casa algo para compartir. ¿Qué sé yo? El chiste es que ustedes tomen esa actitud. Y entonces están haciendo el cuadrante de causación. Están causando la conciencia de prosperidad. La están activando. ¿Vamos? Muy importante. Entonces, a toda persona que veamos que ocupa. Porque se les nota a las personas que ocupan. Todos ocupamos esa bendición. Pero las personas que están pasando por esos traspies. Hay que decirles. Bendigo tu ser interno. ¿Cómo es? Bendigo tu ser interno. Gracias, padre. Gracias, padre. Puedes enfocarte justamente en esa llama triple. En tu corazón. No importa que esté en China esa persona. No importa que no esté aquí. Tú la visualizas y le dices. Bendigo tu ser interno. Exactamente. Donde quiera que estés. Bendigo tu ser interno. Si son 10 personas. Bendigo tu ser interno. Y ahora la que sigue. Bendigo tu ser interno. Si tienes 13 hijos. Bendigo tu ser interno. Bendigo tu ser interno. Así como Rosario, pues. Díselo a mi abuela. Díselo a mi mamá que estuvo 17. ¿17 la tuya? Tampoco no. Estuvo tremendo. Estuvo tremendo. Ángela. Y también te lo puedes bendecir a ti. Cuando ocupes. Bendigo mi ser interno. Bendigo mi ser interno. Bendigo mi ser interno. Cuando sientas ya que eso está trabajando. Ya listo. Lo tienes, pues. Entonces, es parte de este trabajito, ¿verdad? Todo lo que se bendice se activa y se multiplica. Por eso solamente hay que bendecir el bien. Bendigo tu prosperidad. Bendigo tu amor. Bendigo tu salud. Y hay un truquillo metafísico maravilloso. Aquí estamos reunidos los que estemos. Con una bendición tú puedes bendecir a todos. Bendigo el Cristo de todos los que estamos en este salón. ¿Cómo es? Bendigo el Cristo de todos los que estamos en este salón. Y el número de personas que estemos en ese momento, lo que tú bendices vuelve a ti también. Entonces tú te estás bendiciendo el número de veces con las personas. Estás en un aeropuerto. Bendigo el Cristo de todos los que estamos en este aeropuerto. Púmbale, cientos de miles, donde andes. Y vas a ver también cómo la interacción entre las personas allí empieza a suceder algo. Que no te voy a decir qué es para que tú te des cuenta. Qué empieza a suceder cuando tú activas el Cristo de las demás personas en esta fórmula, ¿verdad? Del cuadrante de causación también. El ser interno no es la personalidad ni alguien diferente a ti. Recuerda, dice Pablo de Tarso, está más cerca de ti que tu propia respiración. Es tu propia vida cuando la usas constructivamente. Cuando estás pensando en estas cosas bellas, cuando decides actuar de ese modo, se activa dentro de ti otra energía. Es otro flow. Entonces, ese es tu ser interno que se activa dentro de ti. Mientras más adelantados estamos, más nos unimos y hacemos vida en relación con la humanidad. Muy importante. El Cristo es incluyente. Cuando rechacemos a las personas, no, eso no es el Cristo. Esa es la personalidad que dice, no, no veas a esa persona. No le hables esto, el otro. No, el Cristo no. El Cristo es comunicativo. El Cristo suma. Entonces, es lo que nosotros vinimos a trabajar en esta vida, este desarrollo. ¿Dudas hasta acá? Seguimos entonces. El ser interior es Dios dentro de ti. Tú eres una partícula de esa chispa de vida dentro de ti. Con todos los componentes que Dios tiene. Dios, muy importante que lo sepan, es el ser universal. Y su Cristo es el ser individual o individualizado o interno. Entonces, Dios es todo. 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 Por eso cuando un maestro se encontró con Dios, le preguntó su nombre y le dijo, yo soy lo que es o yo soy lo que yo soy. ¿Qué quiso decir? Todo. Todo lo que es. La silla donde está sentado. Dios. Ahí está la presencia de Dios. En el espacio, Dios. Pero solamente tú puedes decir, yo soy. Que es el nombre de Dios dentro de ti. Tú no puedes decir, yo soy la silla. Dios sí lo puede decir. Pero tú puedes decir, yo soy. Y ya con eso. Ahí es donde activas tú tu conciencia y ese poder interior. Por eso es tan importante hacer ese trabajo. Y eso es lo que nosotros hemos venido a realizar aquí. Y que toda esa vida, energía superior, descienda a nosotros. Nosotros abrimos todo el funelaje para que venga toda esa energía de gran poder a nosotros. Es de lo que se trata nuestra existencia. Han habido grandes maestros que lo han hecho. Por supuesto, Jesús es el number one on the list por estar allí. Y él no solamente enseñaba, sino también activaba y sanaba, prosperaba, multiplicaba alimentos, hacía resucitar a las personas. Porque traía vivo esa energía dentro de él. Y ustedes también tienen esa energía. El asunto es empezarla a activar para que ésta produzca milagros. Y esto es el despertar del ser interior dentro de nosotros. Todos vinimos aquí, a este mundo, a despertar ese ser interior y activarlo con los siete rayos. Los siete rayos son las siete cualidades de la vida. En el primer rayo está justamente la fuerza, el poder, el entusiasmo. En el segundo rayo está la sabiduría, el entendimiento, la iluminación. En el tercer rayo está el amor, el servicio. En el rayo blanco está la pureza, la ascensión, la belleza. En el quinto rayo verde está la salud, la vida, la musicalidad. En el sexto rayo oro rubí está la paz y la provisión y la serenidad. Y en el séptimo rayo violeta está la libertad y la transmutación. Todo lo que el ser humano ocupa prácticamente está en la activación de eso. Y el Cristo interno activa esas facultades. Diríamos, ¿verdad? Como clase de, se le llama, ahorita me viene, de colores, pues, cromología o algo así. Este, círculo cromático. Tú tienes el azul y lo juntas con el amarillo. Azul y amarillo, verde, aquí está, ¿verdad? Azul y rosa, violeta. Amarillo y rosa, como un naranja, ¿verdad? Es el rubí, pues. Y si tú juntas toda la rueda cromática, blanco. La suma de todos los colores da la luz. ¿Vamos? Entonces, esas facultades son una sola, digámoslo así, en la luz. Pero esas facultades nosotros las estudiamos en el número 7 porque son los 7 colores. Por eso todo es séptuple. Los 7 días de la semana, los 7 chakras, las 7 notas musicales, los 7 principios universales. En fin, los 7 días de la creación tienen que ver con todo esto. Y el ser humano que se mueve crísticamente empieza a activar esas 7 cualidades. Y podemos nosotros decretar, el ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder. ¿Cómo es? El ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder. El ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder. Es un reconocimiento de saber qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, es importante decretarlo porque así nuestra mente se va dando cuenta de las cosas. El ser interno dentro de mí es Dios. ¿Cómo es? El ser interno dentro de mí es Dios con todo su poder, con todo su amor, con toda su sabiduría, con toda su fe. Y ya luego, si tú lo vas capturando, tú puedes por eso decir, yo soy todo el poder, yo soy la salud, yo soy el amor, yo soy la sabiduría. Porque tú vas haciendo ese proceso de concienciación o de reconocimiento. ¿Vamos? Por ejemplo, Román, a mí me pasa continuamente que de repente que me pierdo, ¿qué tengo que hacer aquí? Y yo digo, bueno, yo ahorita no sé, pero mi ser interno no sabe. Exacto. Dios en mí es sabiduría. Dios en mí es sabiduría, exacto. Y puedes decir, Dios en mí es sabiduría, Dios en mí es amor. Dios en mí es amor. Y en síntesis, yo soy sabiduría por eso. Entonces, de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo cómodo, tú puedes decir, Dios en mí es salud. Y si ya te la avientas, yo soy salud. ¿Verdad? Y en el etario, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud. Y es dinámico para que no se metan los pensamientos discordantes en el inter, pues. Entonces, la llama triple dentro de nuestro corazón activa todo ese poder. Nosotros, digámoslo así, originamos esa energía desde nuestro interior para que se proyecte. Muy importante. El ser en ti es el yo soy. Ese es su nombre, pues. Es la divina presencia de Dios dentro de ti. Y está metido en la envoltura física como una chispa divina. Los científicos que lo han estudiado, relatan que se encuentra en el ventrículo izquierdo dentro del corazón. Llamado como la partícula nous. Entonces, esa energía viene desde el ser universal. ¿Quién es el ser universal? Dios. Dios en la totalidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos Dios individualizado o Dios interno. Por eso dice la profecía de Isaías, sois dioses. Entonces, por eso decían que Jesús decía que era Dios. Porque Jesús recordaba la profecía de Isaías. Y eso, en esos momentos, como la gente que sabía no quería que el mundo se enterara, por eso amedrentaban a Jesús y por eso se enojaron con él. Porque el ser humano que descubre el yo soy, descubre el nombre de Dios dentro de sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo empieza a usar y empieza a solucionar. Y cuando tú te empiezas a solucionar, no dependes de nadie más. Y por lo tanto, nadie puede especular contigo. Nadie puede utilizarte, nadie puede dañarte, nadie puede nada. Y por eso, eso se guardó en secreto mucho tiempo. Porque las personas que lo sabían, se lo mantenían cerrado para las otras personas. Tremendo. Pero ya llegó el tiempo en que todo mundo conozca su ser interior, su presencia yo soy. Y en este caso, le empiece a utilizar y le empiece a trabajar. Y esta es una chispa que viene desde el gran, gran, gran sol espiritual central. El llamado Padre Eterno o Dios, la creación, el Logos o Ishwara. Y con las escrituras de los Vedas. Nosotros debemos sentirnos siempre como esa presencia viene a nosotros y nos traspasa. Nosotros, el gran truco metafísico es dejar de obstaculizar que Dios pase. Como lo obstaculizamos con el pensamiento negativo, con los sentimientos discordantes, con el odio hacia las personas, con el resentimiento. Entonces, entre más nosotros podamos purificarnos, dejamos más que pase esa vida. Y nosotros podemos decretar, Dios da luz a través de mí. Dios da vida a través de mí. Dios sana a través de mí. Dios perdona a través de mí. Dios alegra a través de mí. Dios prospera a través de mí. Dios prospera a través de mí. Gracias Padre. Gracias Padre. Ahí lo tenemos. Entonces, deben de sentirse como el decreto del yo soy, viene, los traspasa y sigue su camino para solucionar. Si ocupan una provisión de dinero, pueden decir, Dios provisiona a través de mí. Dios provisiona a través de mí. Y sientan como esa energía viene y va justamente a provisionar todas sus facturas, todas sus cuentas por adelantado. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Es Dios el que provee. Es el gran dador. Si ustedes lo saben, entonces lo reconocen, lo piensan, lo sienten y lo dejan pasar. Nada puede obstaculizar ese camino del bien, de la provisión y de todo. Entonces, podemos decretar, si les parece bien, Dios a través de mí. Dios a través de mí solo hace el bien. Dios a través de mí solo enseña el bien. Dios a través de mí solo sabe amar. Dios a través de mí solo purifica. Dios a través de mí solo sana y pacifica. Dios a través de mí solo sana y paz. Dios a través de mí produce dinero. Dios a través de mí solo perdona. Dios a través de mí solo perdona. Gracias Padre. Ese ser en ti es Dios en acción. Cuando puedes y lo haces sabiendo y amando. O sea, cuando lo activas pues. Ese es el verdadero estado de conciencia. Una persona que de verdad tiene conciencia produce manifestaciones. Manifiesta pues. Ama, abraza. No basta decir, ah, el amor es muy bello. Y te quedas, ay, si el amor, el amor. Quiero un día ir a París para el amor, el amor. No, salte con los que estás, abrázalos, quiérelos, apapáchalos, darles tu cariño del modo que tú sepas amar. Pues muy importante es manifestar. Dios es manifiesto. Por eso dicen las escrituras y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es necesario que este verbo, que esto que sabemos, lo hagamos que habite, cohabite con nosotros. Entonces siempre es una acción. Piensen que Dios es una acción. ¿Cómo es? Dios es una acción. Y el decreto es yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Exacto. Para ustedes y todos los seres humanos, vinimos aquí a hacer la acción de Dios. Dios es invisible y manifiesto, pero nosotros lo hacemos manifiesto. Nosotros vinimos a expresarlo. Y esto, en el ser interno, todos estamos unidos. Por eso la unidad es la conciencia más evolucionada que se puede tener. No dividirnos de nadie, porque saber que ese ser interno también lo tenemos todos. Y todos somos hijos de ese gran Padre eterno, de esa fuente de vida universal. Entonces, si requieres trabajar o presentar un examen, tú puedes decir, Dios trabaja a través de mí. ¿Cómo es? Dios estudia a través de mí. Dios estudia a través de mí. Dios a través de mí. Dios a través de mí. Pasa este examen. Pasa este examen. Gracias Padre. Gracias Padre. Así, para que se lo des a tus hijos, a tus sobrinitos, ¿verdad? Y puedes decretar, yo soy la sabiduría del ser divino. Que me guía, que me guía todo lo que puedo conocer y saber. A ver, se los digo y ustedes lo repiten. Yo soy la sabiduría del ser divino. Yo soy la sabiduría del ser divino. Que me guía en todo lo que debo conocer y saber. Gracias Padre. Si requieres realizar algo, puedes decir, yo soy demandando el logro de mi ser divino. El logro de mi ser divino. Exacto, quieres emprender, hacer un viaje, etc. Yo soy el logro de mi ser divino. Si requieres la solución inmediata a una situación, puedes decir, yo soy la solución. Yo soy la solución. Siempre presente. Siempre presente. De mi ser divino. De mi ser divino. Resolviendo este asunto. Resolviendo este asunto. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Gracias Padre. Si necesitas un milagro urgente. Yo soy. Yo soy. Mi ser divino. Mi ser divino. Produciendo milagros. Produciendo milagros. Tangibles y visiblemente. Tangibles y visiblemente. Para mí y para todos. Para mí y para todos. Así es. Así es. Gracias Padre. Gracias Padre. Si requieres una suma económica, puedes decir, yo soy la presencia divina. Yo soy la presencia divina. Precipitando este dinero. Precipitando este dinero. A mis manos. A mis manos. Visible y tangiblemente. Visible y tangiblemente. Gracias Padre. Gracias Padre. Y podemos decir, yo solicito las cualidades. Yo solicito las cualidades. Que mi ser divino posee. Que mi ser divino posee. Ya manifestadas en mí. Ya manifestadas en mí. Física. Física. Y tangiblemente. Tangiblemente. Gracias Padre. Gracias Padre. Podemos decir, mi ser divino me asciende. Mi ser divino me asciende. Mi ser divino me embellece. Mi ser divino me embellece. Y toda mi vida. Y toda mi vida. Mi ser interno me consagra. Mi ser interno me consagra. A Dios. A Dios. En todos mis asuntos. En todos mis asuntos. Yo soy mi ser interno. Yo soy mi ser interno. Solucionando. Solucionando. Y cubriendo toda necesidad. Y cubriendo toda necesidad. Y requerimiento. Y requerimiento. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces, despierta tu ser interno cada que ocupes algo. No hay límites. Desde un alfiler hasta un elefante rosa. Como es el lema de la tienda de moda más importante de Londres. Harrods. Yo soy mi ser interno. Yo soy mi ser interno. Perdonador. Perdonador. Transmutando todo lo negativo. Transmutando todo lo negativo. Gracias Padre. Gracias Padre. Yo soy mi ser interno proveedor. Yo soy mi ser interno proveedor. Supliéndome de todo lo que requiero. Supliéndome de todo lo que requiero. Mi ser interno es la chispa divina. Mi ser interno es la chispa divina. Que hace todos los milagros. Que hace todos los milagros. Que ocupo en mi vida. Que ocupo en mi vida. yo soy el ser interno que me revela yo soy el ser interno que me revela todo lo que necesito saber todo lo que necesito saber para producir lo bello y constructivo para producir lo bello y constructivo que yo deseo que yo deseo gracias Padre, con eso le pedimos guía divina al ser divino y bueno, con esto estamos cerrando esta actividad del día de hoy si hay dudas al respecto si, todo, todo, todo de todas maneras para cerrar bueno, vamos a hacer la práctica de la donación que es como se retribuye por estas enseñanzas y después vamos a hacer el heptario si les parece bien para que lo tengan practicado el día de hoy vale entonces, bueno estas actividades pues no se cobran inscripción, ni mensualidad, ni colegiaturas, nada por el estilo se sostienen gracias a la donación voluntaria, libre de cada uno de los estudiantes y con eso justamente se paga el salón que podamos estar aquí el trayecto en el caso de los facilitadores que venimos de fuera y así es que podemos tener para poder hacer más actividades de estudio metafísico y cada ciudad pues sostiene los grupos metafísicos los